¿Cuál es la oportunidad de venir a un club con tanta historia como el Murcia? Creo que no te lo puedes pensar. La verdad es que estoy muy feliz de estar aquí, de poder ayudar a mis compañeros y a ver qué tal se da estos cuatro o cinco meses. Pero la verdad es que estoy muy contento de estar aquí, de poder ayudar a mis compañeros y ojalá podamos conseguir un bonito objetivo. La verdad es que estoy muy contento de estar aquí, como te he dicho, y la categoría no me importa mucho. Yo quiero jugar y sentirme importante en el equipo y la verdad es que estoy muy feliz de estar aquí. ¿Y el notas ese nivel de exigencia que te da a ver al Murcia? Sí, sí, la verdad es que se nota por la afición que aprieta, la verdad es que eso nos gusta y se nota que el Murcia ha estado más arriba y la verdad es que queremos que vuelva a estar donde se merece. ¿Qué es lo que más te está sorprendiendo, lo que más te ha sorprendido del club en esta primera semana? Bueno, un poco todo, la estructura del club, cómo está montado, el estadio, la gente, el equipo que juega muy bien al fútbol y la verdad es que un poco todo. Ya te digo, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí y de aprovechar la oportunidad. Vuelves a, no a casa, pero prácticamente al lado de casa, ¿no? Después de varios años en el norte de España, no sé si también te olvidabas, ¿no? Después de estar más excitado. Sí, sí, la verdad es que como tú dices, llevaba ya varios años fuera de casa, muy lejos, y la verdad es que estoy contento de estar aquí en este club, cerquita de casa, como has dicho, y la verdad es que disfrutando de cada día de estar aquí. ¿A qué punto es importante la presencia de Mario Chismón para comenzar desde que viniera? Bueno, pues importante. La verdad es que es un entrenador que ya conocía, que me gusta cómo plantea los partidos, cómo maneja el equipo, y la verdad es que muy feliz de estar aquí, de poder ayudar y aprovechar la oportunidad, como he dicho antes. ¿Te ha parecido también el vestuario, el equipo, tus compañeros, y además qué te ha dicho Mario Chismón en cuanto a todo el mundo de hoy? Bueno, pues el equipo me parece de 10. Creo que somos un grupo muy bueno, de muy buena gente, muy unido, que luchamos todos juntos para conseguir el objetivo cada domingo, y la verdad es que estoy muy contento de estar aquí. Y bueno, Mario me ha dicho que sea yo, que me atreva, que sea el jugador que quiero ser, y la verdad es que, bueno, ojalá y puedas disfrutar mucho dentro del campo. Hay gente que, cuando lo preguntás por el objetivo, por la exigencia de ser primero, intenta, no sé si se va a dar un poquito el discurso, así que vienes de jugar incluso en primera edición, para aquel debut que tuviste, y otro equipo de segunda, que te digan que hay gente que llega frente a ser primero, no te da la miedo, ¿no? No, miedo ninguno. Sí que es verdad que en una liga tan igualada y tan competida, yo no sé quién va a ser primero a final de temporada ahora mismo, la verdad que es una liga muy igualada, y la verdad que tienes que ir partido a partido porque te puedes equivocar. ¿Potencial ves en el equipo para conseguir el objetivo? Sí, sí, potencial veo un equipo que puede ganar a cualquiera, que puede competir con cualquiera cada domingo, y bueno, yo creo que lo vamos a hacer, y ojalá ahí puedan ser muchas victorias. ¿Hubo un reto, entiendo que después de las sesiones, volver a casa, volver a tu club, y poder sentarte un poco a tu profesional, no sé si está marcado ahora con el contrato o no, que si consigueras hacer el fútbol en Murcia, prorrogar la sesión aquí. Bueno, yo lo que pienso es ir partido a partido, semana tras semana, y cuando llegue junio o cuando llegue verano, pues ya se verá. Yo ahora estoy centrado aquí en el Murcia, en aprovechar esta oportunidad, y poder jugar muchos minutos, y disfrutar de estos seis meses, porque la verdad que estoy muy feliz de estar aquí, y me apetece disfrutarla al máximo.